¿Sueñas con tener una skin de tu eres favorito? No te preocupes amigos porque en este canal estamos haciendo un sorteo por una skin épica, especial, élite o normal. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal, dejarme un enorme like y por supuesto un comentario con todos tus datos del juego de la siguiente manera. El sorteo se hará siempre entre el 20 y el 23 de cada mes y la cantidad de skin que voy a regalar lo estaré diciendo en el transcurso de cada mes. Entre más vídeos comenten, más oportunidades tendrán de ganar. Bien, si desean saber cómo hago este sorteo pueden ir al anterior vídeo del sorteo de la skin para que tengan una idea. Ya sin más nada que decir, le vamos a comenzar con lo que sería el vídeo. Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos con la próxima actualización de la tienda de fragmentos, vamos con la próxima actualización en el mes de marzo. Pero antes de continuar quisiera decirte que estamos a punto de llegar a 5.000 suscriptores y me apoyarías muchísimo suscribiéndote a mi canal. Y bueno amigos, comenzaríamos con la información diciéndole que esta actualización llegará al día 23 de marzo. Ahorita me va a dirigir a lo que sería la tienda de fragmentos para mostrarles lo que serían las skins y los héroes que serán removidos. Primero tenemos en los fragmentos azules que casi nunca sale a veces cuando sale. De una vez yo le doy la información y tenemos que se va a ir lo que sería la skin de Hayabusa y en su lugar llegaría la skin de la season 19 de Akai. Luego seguiríamos con las skins de fragmentos rosas que serán removidas. Serán quitadas lo que sería la skin de Klaus, de Lunos, de Akai, de Gatokacha y Minotauro. Y aquí en la parte de abajo tendríamos las skins que llegarían nuevas, que serían, bueno entre comillas nuevas, que serían la de Laila, Miya, Freya, Aldo y me incitará. A mí sinceramente yo estoy cansado de estas skins. Sinceramente hasta aquí con esta actualización de las skins es que a mí no me ha gustado mucho lo que sería esta actualización. Ahora iremos con lo que serían los personajes. Comenzaríamos con los personajes que serán removidos, que sería la de Ángela, Silvana, Carrie, Klaus, Laila y Chang'e. Y los personajes nuevos que llegaría serían Digging que le han metido un bug bastante interesante. Luego tendríamos a Vane que sinceramente yo veo que la está rompiendo mucho de jungla y es que se utiliza muy poco. Incluso ahorita voy a hacerles un pequeño gameplay con lo que sería Vane jugando de jungla para que vea lo bueno que es. Les recomiendo que lo prueben. Luego tendríamos a D.Rawd donde sinceramente le viene una skin espectacular, la skin Venom. A mí me encanta esa skin. Luego tendríamos a Alpa y por último tendríamos a Balmoth. Y bueno amigos hasta aquí sería la información. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Si fue así dejarme un enorme like, no olvides suscribirte y ahora los dejo con el pequeño gameplay de Vane. Así que vayamos allá. ¡Bienvenido a Mobile Legends! Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Un enemigo desaparecido! ¡Cuidado! ¡Un enemigo desaparecido! ¡Cantil o un enemigo de batalla. ¡Venga asesinado! ¡Si no es la única manera que lo ¡Cuidada! ¡Porque! ¡Para! ¡Tu evito de su lado! ¡Sí! ¡Mi multi está listo! ¡Para! ¡Para! ¡Asesinando todo! ¡Delante de nuevo! ¡Cuidado! ¡Un enemigo de su cariño! ¡Legendario! ¡Legendario! ¡El miedo de su cariño hace que te ahogues más rápido! ¡Legendario! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Legendario ha sido asesinado! ¡Legendario! ¡Finalizado! ¡Vamos! ¡Legendario! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato triple! ¡Finalizado! ¡Legendario! ¡Legendario! ¡No! ¡Muestra torre ha sido destrinada! ¡Sí! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Legendario! ¡Finalizado! ¡No! ¡Ban! ¡Legendario! ¡Legendario! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Legendario! ¡No! Asesinato doble, asesinato triple ¡Victoria!